Buen día, entonces vamos a hacer la inducción al rollito para atrás Paso número 1, brazos al frente Paso número 2, flexión, sentadilla profunda Paso número 3, om, flexión de codo atrás Paso número 4, palmas de las manos al cerca de las orejas Y el paso número 5, se dejan caer